¡Suscríbete al canal! ¡La cuchara! ¡La cuchara hay que quitarla! ¿What the fuck? ¡Chistes malos tres! Oye, vaca, esta vez te voy a contar un chiste que te vas a reír seguro. ¿Cuál es el objeto más feliz del mundo? ¿Cuál es? La escoba, porque va riendo. ¡Va riendo! ¡Riendo! ¿No te ha hecho gracia? ¡Pero si es buenísima! ¡Va riendo! Por si no te hace gracia, se lo cuenta esta otra. ¡Ven aquí que te voy a contar un chiste que... ¡Ahora le voy a contar un chiste a los aldeanos! Voy a generar un mundo extra plano. ¡Chiste para los aldeanos! ¡Generar mundo! ¡A ver! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay uno! ¡Vamos a la obra! ¡Aldeanos! Y os voy a contar un chiste que os va a ir a caer encima! Y... Y... ¡Hola! Y os voy a contar un chiste que ya venais. Un señor que entró a un bar y dice... ¿Y cuánto vale un café? Y le responde el camarero. Un euro. ¿Y el azúcar? El azúcar es gratis. ¡Por dame un kilo de azúcar entonces! ¡¡Eh! ¡Eh! 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Un barco más, muelle y rebota Vamos a por él ¡Escape! ¡A por él! ¡A la cama de las huevas! ¿Qué ha sido eso? A lo mejor es alguien que quiere que le guste un chiste ¡Vamos a ver fuera! Antonio, ¿qué haces en la nevera? Es que papá me ha dicho que soy la leche ¡Es tu fin! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Prepárate para morir, pollo! ¡Cuántos chistes! ¡Quiero sus huevos! ¡Y me van a arrancar los huevos! ¡El día ha llegado! ¡Por contar chistes malos! ¡Ay, Dios mío! ¡Acabemos con él! ¡Mi poblado ha sido atacada por sus malditos chistes! ¡Lo conozco desde años y me amarga los días completamente! ¡Debe morir! ¡No tengo orejas para escuchar sus chistes! ¡Pero me gusta matar pollos! ¡El apocalipsis final ha llegado! ¡Esto me tiene que por mí! ¡Estoy acabado! ¿Estoy bien maquillada? ¡No! ¡Aún se te ve la cara! ¡Que con tu carne haremos un rico asado! ¡Oh, Dios mío! ¡Jimmy, a qué esperas! ¡Dale a la palanca! ¡Guapo! ¡Y eso está hecho, viejo aldeano! ¡Me ha dado en el culo! ¡Arde en el infierno! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme, amigos! ¡No volveré a contar chistes malos! ¡He aprendido la lección! ¡Por favor! ¡Qué colorcito es aquí! ¡Arde! ¡Pues al final no ha sido para tanto! ¡Contaré un chiste entonces! ¿Cómo se dice pobre en chinos? ¡Chin agua, chin luz y chinga... ¡En el fondo era un buen pollo! ¡Pero no quedaba otro remedio! ¡No lo conocía de nada! ¡Pero me gusta la destrucción! ¡Nunca escuché sus chistes! ¡Pero me gusta matar pollos! ¡Su simpatía y sus chistes malos sacaban lo peor de nosotros! ¡En el fondo lo hacía sin maldad! ¡Pero! ¿Y qué es eso de ahí arriba? ¡En el cielo! ¡Dios mío! ¡Es un milagro! ¡Urgh! ¡Qué demonios! Hermanos, he venido del más allá para traeros la paz. ¡Y para contaros más chistes malos! ¿Cuál es el colmo de un enano? ¡Que la policía le diga alto! ¡Ejeje! ¡Ejeje! ¡Alto! ¡Ejeje! ¡Lo pilláis! ¡Ejeje! 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 ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Os ha molado la nueva otro, eh? ¡Arriba con el maquinote y el pastilleo! ¡ alot! ¡Es la droga! ¡Dejad vuestro like! ¡Suscríbete!